Me quedé demasiado en esta Oh my god, no ¿Qué onda? ¿Cómo está? Yo soy Priscila, muchísimo gusto Bienvenidos y sonamos por acá Si escuchan un ruidajo como de taf taf Es porque hay construcción como allá enfrente de mi apartamento Así que disculpen Espero que no lo puedan escuchar Como tal les podrán ver por mi outfit de pants Y el título del video, obviamente Hoy voy a intentar recrear, imitar TikToks Ya había hecho un video parecido a este Que era imitando Musical.ly Pero pues TikTok no lo había hecho La verdad, los bailes que veo que hacen Se hacen tan difíciles Yo soy malísima para memorizarme Como todos los movimientos y todo eso Estoy moviendo el pie No puedo también mover la mano a la misma vez ¿Saben cómo? Estoy malísima bailando Pero sí, escogí unos cuantos TikToks ¡Deseenme suerte! Espero que les salgan bien Espero no tardar tanto Pero sí, espero que les guste mucho Mucho, mucho Aquí van a ver mis primeros TikToks Que acabo de hacer la cuenta Así que estos van a ser mis primeros Oh my god, qué pena Ya hay que comenzar Ok, este es el primer TikTok que escogí Ay, Dios mío Otra vez Otra vez, otra vez Nomás esta última parte puedo Perdón, ¿qué tienen que ver esto? Quisiera ser buena En serio Quisiera, pero O sea, no Eso nomás no se me da A ver, vamos a TikTok Marca el punto de detención No, 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 no Ay, Dios mío No me estaba viendo mientras estaba practicando Ay, no, qué feo, qué horrible Ay, estoy llorando No lo había visto No me había visto Yo me imaginaba Pues tal vez estaba dando los pasos Pero poco tarde Ay, no, qué feo No tengo nada de ritmo Estoy nerviosa No me quiero acordar los pasos Que me pongo a bailar Ese Ay, como ¿Lo necesitamos una vez más? Creo que sí Oh my god Y apenas llevo uno Estoy bien sudada Ok Ahora para el segundo TikTok Como si el primero me hubiera salido súper bien Pero ni modo Como salgan Salió Ese es el segundo Otra vez Creo que este tiene Esa tan no es menos Este tiene menos pasos Así que creo Creo que este va a ser el más fácil Creo yo Espero yo Changuito Ok A ver si esto ya sí me sale A ver Me voy a llorar Creo que este va a ser el más fácil Ok Vamos a TikTok ¡TikTok! Ay, Dios mío Estoy Sudán Me veo súper Súper dura ¿Saben cómo? Porque estoy pensando tanto En unos mugres movimientos Sueltita, Prissy Sueltita Me salió bastante bien No sé qué hacer ¿Lo guardo? Sí, también voy a guardar Pero vamos a intentar una vez más Otra vez Otra vez Me quedé demasiado en esta Ay, si esto me da pena Ya me imagino cuando vea Ay, en la otra cámara Porque en esta parte Le hago así Ni modo Ya me cansé de esta mugre canción Ese va a quedar Me vale Next Es que me pongo mis tenis Ok Casi, 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 casi Tengo que caminarla Ok Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo ¿Cómo se llama la canción? No sé Creo que Creo Que esto va a ser lo más cerquita A la canción Que pues Tengo que empezar Ya bailando Este va a ser bueno ¿Cuánto has hecho? ¿Este fue en el tercero? Sí Vamos al siguiente Ok Pero si ya lo puedo hacer Porque no puedo Ay, güey, ya está en otro Dos Al revés Ok Ok El primero es Sass Ok Sass Sass Ok Esa madre No me sale Parece que estoy haciendo karate Ay, no Sass 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 Ay, güey Horrible Creo que se va a ser el mejorcito Que me va a salir Así que lo voy a guardar Lo voy a intentar una vez más A ver si sale mejor Pero Lo dudo Ok Se acaba de llenar La memoria de mi cámara Completamente Paró de grabar Se apagó Ni supe en dónde Paró de grabar Pero creo que todavía estaba en este baile Mientras Metía todo Lo de la cámara En la computadora Porque tardó muchísimo Tanto tiempo tardé Haciendo estos bailes Lo bueno Que ustedes no tienen que ver Todo, todo, todo Porque tardé Demasiado Ahora sí, otra vez A darle con todo Eso 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 va a ser lo mejor Quedó guardado Ya Lo hice Siguiente Oh my God Hace que se vea súper fácil ¿Cuál hizo primero? Ok Tengo un vasito de agua Ahí todavía no Solo tengo 60 segundos Ok Creo que Se va a ser el que sale Oh my God No me sale Ok No No sale el agua Escucho todo el agua En serio Es un milagro Que no me haya caído todavía Porque aquí está todo Empapadísimo Ok Una vez más Sí Oh my God No, 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 no Nosotros Ok 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 No, eso Oh my God No Se metió todo Oh my God Creo que lo hice Si no Como sale Déjenlo guardo Porque esto Me va a servir igual Dos veces Solo quiero ver La última parte Oh my God No Cambié El que estaba bien No Mesa Ok Una vez más Si lo hice así O lo hice así Ya ni sé Ok Ok Creo que sí Creo que está de sí No Por favor Creo que eso Va a ser Lo que va a hacer Ya Ok Aunque sea Esta vez No cambié El del medio Oh my God Me estoy empapadísima Y me queda uno Ok Ahorita vamos a Hacer el último De una vez Antes de Secarme Porque Ya quiero terminar Esto El siguiente El último Ok Es Bastante fácil Ok Oh my God Creo que este Me va a salir bastante rápido Lo menos que fue el último Porque ya estoy cansadísima Tres segundos Chaguitas Tengo miedo De resbalarme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Terminé! En serio, siento que nunca había estado tan feliz de terminar un video Como me siento ahorita Hice demasiado ejercicio haciendo esto, demasiado Sí, espero que les haya gustado mucho este video Si me quieren seguir en TikTok, me pueden seguir Creo que la mayoría de estos videos, los que no me hayan quedado tan horribles Ahí van a estar A ver si aunque sea hay uno que no me haya quedado tan feo Pero sí, espero que les haya gustado mucho, 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 mucho Yo ahorita me voy a ir a secar Porque estoy súper incómoda Están papadísimas Pero sí, los quiero muchísimo Gracias, gracias, gracias por estar aquí Y nos vemos para la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!